Bueno, ahora después de ver el capítulo 1 de CyberOps, vamos a desarrollar una serie de videos para instalar las máquinas virtuales para poder trabajar este curso. Entonces, lo que vamos a hacer primero es ir a Netacad. Una vez estén en Netacad, vamos a loggearnos. Listo. Con su usuario y contraseña van a entrar al curso de CyberOps y van a ir a esta parte del módulo 1 y 2. En esta parte hay un laboratorio. Vamos a empezar a revisar por acá, donde dice instalar máquinas virtuales 1.1.5. Y si ustedes han visto los videos y ya vieron este capítulo 1 y han hecho todas las prácticas, ahora vamos a instalar las máquinas virtuales. Entonces, nos pide en esta guía instalar primero VirtualBox. Entonces, nos está pidiendo que vayamos a este enlace, démosle clic, y aquí van a descargar para Windows el instalador o para Mac, para que ustedes tengan 64 bits. Recuerden que ustedes, aquí le pueden escribir información del sistema, info del sistema, y aquí van a mirar qué datos tienen, si es de 64 bits o de 32 bits. Perfecto. Entonces, una vez hayan revisado, lo descargan y le dan instalar. Esto no tiene mucho problema. Siguiente, siguiente, y lo instalan. Yo ya lo tengo instalado el VirtualBox. Y la idea es que para el desarrollo de este curso vamos a instalar, por ejemplo, el Metasploit, el Kali Linux y el CyberOpt Workstation. Entonces, una vez ustedes tengan instalados el VirtualBox, se van a devolver a la guía. Y aquí en la guía nos dice que diríjase a este enlace para mirar las máquinas y los OVAs que hay. Entonces, en este enlace van a bajar el Security Union y todas las máquinas y OVAs que están acá para poder trabajar. En este caso, vamos a explicar cómo se instala el CyberOpt Workstation. Entonces, una vez estén aquí en la máquina virtual, en VirtualBox, le van a dar archivo, importar servicio virtualizado y van a ir a la carpeta donde ustedes tengan el OVA descargado. En este caso, yo la tengo en la carpeta, mirarla por acá, voy a buscarla, que se llama CyberOpt, máquinas virtuales. Y aquí ya tengo el CyberOpt Workstation, le voy a dar abrir y le voy a dar Next. Entonces, aquí estamos ya importando la ISO, le dice que 100% listo y vamos a darle Terminar. Entonces, aquí me empieza a cargar, se va a demorar, dependiendo su procesador y su equipo, unos segundos hasta que esté importando el servicio virtualizado. Y esta es una de las primeras máquinas que vamos a estar trabajando. Recuerden que aparte de las máquinas, en este primer capítulo nos piden loggearnos en los laboratorios virtuales. Ese estaría haciendo otro video para empezar a ingresar a esos laboratorios, a esos entornos controlados y trabajarlos ya sea reservados o en línea. O en off, pero también, digamos, están en servidores de cualquier parte del mundo para hacer esas prácticas controladas. Entonces, vamos aquí ya en 80%, vamos a esperar a que cargue la máquina y van a ver que ya apareció. Bueno, cuando esté aquí, van a ir a configuración, si ustedes van a hacer algunas pruebas dentro de la máquina, lo van a dejar aquí en la parte de red, en NAT, y si no, lo dejan en adaptador puente para que haga esa conexión a su máquina. Y podamos hacer alguna especificación técnica que pida este curso en algún taller o laboratorio. Le damos a aceptar y listo. Luego le damos aquí, le damos iniciar y aquí ya estamos corriendo la máquina Cyber Workstation. Entonces, esperamos unos segunditos a que empiece a cargar la máquina. En este momento ya está cargando. Listo. Vamos a agrandarla. Y le dicen que si Archive Linux, le vamos a dejar aquí esa parte, inicializa y les va a pedir una clave para loggearse. En este caso, la clave va a ser CyberOps en minúscula. CyberOps. Le damos Enter. Y ya nos inicializa la máquina que vamos a tener que trabajar. En este caso, llega este formato pequeño. Ustedes pueden ver aquí, modo escalado puede ser, o ajustar a ventana. Ustedes lo ubican. Aquí ya lo vamos a agrandar y esta es la máquina. Una vez estén en la máquina, van a abrir un terminal y van a empezar a hacer pruebas. Por ejemplo, el comando de listar. Y aquí vemos que hay varias carpetas. Vamos a dirigirlos a escritorio. CD Desktop. En este caso, ya estamos en el escritorio. Le damos LS y no tenemos nada en el escritorio. Vamos a correr esta terminal acá. Vamos a crear una carpeta que diga MKDIR. Prueba. Vamos a dar Enter. Y mira que ya no la creó. Entonces, podemos eliminarla, crear archivos, crear carpetas. Vamos a darle LS menos AL. Menos AL. Para listar, digamos, más detalladamente con permisos. Inclusive los que son ocultos. Y aquí nos va a salir este tipo de información. Ya vemos que tenemos los grupos, los usuarios, los permisos. Que eso también se va a tener que explicar en el tema 4. Para poder desarrollar, pues, todos los laboratorios. Pero entonces, este video está exclusivamente para explicarles cómo instalar el Cyberoport Station. Y hacer como las primeras pruebas. Entonces, para este primer video, es todo.